hola mi banda del canal que creen de nuevo andamos de pata de perro y ahora venimos a walmart en una tienda diferente a la que normalmente acostumbramos y bueno pues aprovechó aprovechó la ocasión para darle un display a todo lo que hay por aquí empezamos por los spider man y miren bueno pues aquí están esos spider man que se van a poner seguramente de moda en estos últimos días porque ya está por salir la nueva película de miles morales o ya salió no recuerdo bien manda bueno te estoy mostrando aquí algunos de los personajes y por aquí encontramos uno sin cabeza si la banda ya se la sabe no siempre les gusta andar quitando las cabezas miren por acá hay otra y por ahí ya pasó un poli a ver si no me dice que no puedo estar firmando te muestro a los guardianes de la galaxia las figuras pequeñas y eso es todo lo que por aquí banda están batman de 12 pulgadas hay más más figuras más figuras más figuras banda y aquí está lo que más me gusta mi vicio los master de unidos bueno pues es la que me hace falta banda ya me llegué ya me llevé el este el ninja los slam murray que me lleve a super cobra que también me lleve al rey brandon pero está esta chava esta chava esta chava que es aquí la cobra no que más hay por aquí ah este tampoco lo tengo este por aquí tampoco lo tengo y otra vez está aquí la cobra wow ahora sí que creo que me voy a abstener porque no traigo no traigo money miren por aquí hay más banda y me había dado cuenta si en esta tienda está el mero agasajo de master sí banda así que bueno por mi modo los vamos a abstener porque no traemos fe miren los reglete la princesa de power y hablar banda bueno será en otro momento vamos a seguir le dando un display aquí a ver qué más encontramos los transformers los transformers aquí jurassic world y están en descuento van están en descuento miren lo que me encontré un avengers kitan hero y por aquí está hulk creo que tengo una pieza nada más de hulk tendré que empezar a buscar otras más está una máscara de boobulby y por aquí está la de optimus prime recuerden que también ya viene ya viene la película de los transformers el despertar de las bestias y bueno pues esto se va a desbordar un pack de roblox y figuras de super mario caps y más y más y más figuras de este lado estamos aquí en walmart power center y bueno recuerden que estamos en temporada de hot sale y bueno pues aquí estamos con lo que hemos estado encontrando por aquí bueno en esta ocasión creo que hay muchas cosas pero nos vamos a ir un poquito tristes porque no no vamos a comprar nada mi banda no traemos cambio miren por aquí todavía hay estos packs de Buzz Lightyear todo lo que no se vendió de Buzz Lightyear banda todavía por aquí lo puedes conseguir Spiderman ya le falta la cabeza también si se los roban se los roban quién sabe por qué y quién será pues banda que se los roba ni modo esos ya no se venderán quién querrá comprar una figura sin cabeza bueno pues vamos a darle un display más banda y bueno banda por aquí nos encontramos tenemos el mueble el anaquel el estante de las rebajas y vamos a ver qué es lo que hay por aquí hay cosas de niña pero también de este lado hay cosas de niño y de no tan niños como yo así que bueno pues estamos dándole un display rápidamente a ver qué de interesante encontramos wow rale mira 599 este Optimus Prime no creo eh no creo que este cueste 599 dice Tumblebee Tumblebee quién sabe qué será esto pero bueno pues está perrón este este Optimus Prime que estamos viendo por aquí y está en el mueble de las rebajas banda vamos a ver qué más encontramos por aquí por aquí por aquí por aquí hay unos drones así que sin drone sin cámara 350 y bueno más cositas una Struck Monster Truck también por aquí miren una pieza del buen amigo Sony también está en el mueble te lo descuento pero no veo el precio no veo el precio así que bueno aquí lo vamos a dejar no se nos vaya a caer aunque está bastante pesado mientras que más que más miren por aquí helicópteros y otras cositas más que vemos por aquí y bueno caminando por acá aquí están los los trajes de Mayles Morales banda Mayles Morales los chamaquillos van a estar tendidos con los trajes de Spiderman eso es lo que cuesta esta chulada de figura de Optimus Prime la estoy pensando la estoy pensando la estoy pensando para ver si me la llevo y bueno bandita pues por hoy nos vamos a despedir bandita vamos a seguir por aquí visualizando pero bueno pues pedirte de favor que si este tipo de videos te gustan nos lo hagas saber en la caja de comentarios de este video para bueno seguir arriesgando el pellejo y seguir metiéndonos a pues firmar aquí de aterroristas a los centros comerciales donde están los juguetes así que bueno pues ya te las sabes regálanos un like comparte y si no te has suscrito suscríbete nos estamos viendo bye bye suscríbete